¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Pensabais que me había olvidado de la bolsa. No, 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 no. Muchos de vosotros me lo habéis puesto en los comentarios. Sigue con la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa de los 100 sobres de cromos. La tenemos aquí, chicos. Sigue repleta de sobres y hay mucho que sacar aquí. Seguiremos con ella, no os preocupéis. Así que hoy vamos a hacer otra apertura. Vamos a sacar 5 sobres, por ejemplo, como en los últimos vídeos. 5 sobrecitos, a ver qué nos sale, a ver qué nos separa esta bolsa mágica, secreta, que como sabéis, como habéis visto en vídeos anteriores, tanto puedes sacar sobres muy, muy chulos como sobres que, bueno, son de aquella manera, son de aquella manera, por así decirlo. Bueno, como veis, sigo sin cámara secundaria, así que no os preocupéis. Así os ahorráis verme el careto. Bueno, vamos allá. Vamos al lío. Meter la mano por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos depara este sobrecito. Y... ¡Uh! La colección definitiva de la WWE. Bueno, no, muy fuerte no empezamos. Empezamos así, flojito. Una colección que todavía está a la venta en España de cromos, de stickers de pegar de la WWE. Bueno, tenemos por aquí Charlotte Flair con su cromo brillante, cromo especial. Como veis, es un tamaño mucho más grande que el resto de los cromos de la colección. Y aquí tenemos aquí varios luchadores en acción. Apolo Cruz, por ejemplo. Seymous, Samoa Joe y Tai Dillinger. Así que nada, un sobrecito muy normal en esa colección de stickers de tops de la WWE. La colección definitiva que todavía están los kioscos, aunque bueno, ya creo que en pocos sitios queda porque ya salió hace bastantes meses. Y de la cual me parece que me quedan unos 30 cromos, una cosa así todavía. Y estoy tratando de terminarla en cromosrepes.com. Ya sabéis que yo ando en esa plataforma, cromosrepes.com. Y ahí me podréis encontrar. Bueno, primer sobre. Ya lo tenemos. Vamos a por el segundo. Como veis, vamos rapidito. A ver... Hay mucho donde sacar aquí. Este mismo. Vamos a ver... Y esto es... ¡Ja, ja, 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 ja! Adrenalin de Polonia, la extra LASA 2016. 2017. Reciente del año pasado. Adrenalin de Polonia de la temporada pasada. Hablábamos en vídeos anteriores, si seguís el canal, de que Polonia es un mercado muy grande para los coleccionistas de cromos. Hay mucho coleccionismo. Y es por ello que Panini ha sacado colección de Adrenalin. Lleva varios años sacando Adrenalin de Polonia. Que realmente la liga polaca es una liga secundaria, ¿no? Hay que ser realista. Pues hay mucho coleccionista. Hay mucha gente que colecciona, por eso se han metido aquí de lleno con la liga polaca los de Panini. Bueno, tenemos aquí, como veis, el diseño es muy similar al de Adrenalin de 2015-2016, creo recordar. Y tenemos en la carta especial, que es un ídolo, lo ponen aquí, que es Jot Lowick del Legia de Varsovia. Ahí lo tenéis, es la carta especial de este sobrecito. Y luego, sí, 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 2015-2016 vendría a ser el diseño, porque no es el de 2016-2017. Ese es el diseño de 2015-2016 de la liga española, creo recordar. Si no, corregidme. Aquí tenemos del... Es que no sé ni el nombre del club, macho. Zaglevie Lubin, que es Michel Papadopoulos. Aquí tenemos del Lech Poznan a Arayuri, que debe ser un jugador finlandés. Tenemos aquí del Thermalika Brutbet a Baviars. Es que ya veis que hasta los equipos no son nada conocidos. Es una liga muy secundaria, pero que, como veis, tiene su propia colección de adrenalina. Petri, de este tipo, que no conozco ni el escudo, lo conozco, realmente no sé a qué pertenece. Aquí, bueno, viene su código y su posición y tal y cual. Y este es el Arca pone, el equipo Arca, Adrián Blath. Así que, como veis, también las valoraciones son bastante pobres, no tienen mucha historia y una carta ídolo, como veis, tiene 71 de ataque, que tampoco es gran valoración. Pero es curioso, ¿no? Que como en Polonia tiene su propia colección de adrenalina. Ya lo habéis visto de años anteriores también en este canal, porque creo, no sé si fue en el primer o en el segundo vídeo de la bolsa de 200 sobres de cromos, apareció también un sobre de adrenalina de Polonia, pero ya más antiguo, ¿no? Creo que era de 2010, 2011, una cosa así. Bueno, vámonos, dejamos los rollos, venga. Vamos a sacar otro sobre más, vamos por el tercero y... Bueno, no puede ser. Si antes hablo... Esto, chicos, es la magia de la bolsa de los 100 sobres de cromos. Estas cosas solo pasan en estos vídeos. Si antes os decía, otro sobre de adrenalina de Polonia de 2014-2015 en este caso. Madre mía, es que vaya... Es que ni a posta lo quise hacer, ¿eh? Es que ya veis que incluso no hay cortes en el vídeo. Es que me ha salido así. Me ha salido así. Es increíble, es increíble. Otro sobre de la liga polaca de adrenalina, este más antiguo. 2014-2015. Vamos a abrirlo porque nos toca, porque es lo que hay. Esto es así, chicos. Esto es la sorpresa de la bolsa de los 100 sobres de cromos, que nunca sabes lo que te va a dar. Pues aquí lo tenemos. Y como veis, es un diseño que a mí me gusta mucho más que la colección más moderna, ¿eh? Aquí tenemos a Golansky con el corona Kielce. Es una carta especial, como veis, con brillo y tal y cual. Está bien, está chula. Y estos están de revés. Oh, tenemos un español aquí, a Dani Quintana. Dani Quintana, que en este equipo no lo conozco, la verdad. Pero os tengo que decir que Dani Quintana está jugando la Champions League ahora mismo con el Caravac. Sí, sí, el Caravac. Ese conjunto que está en el grupo de Atlético de Madrid y que, bueno, que le ha dado la puñeta al conjunto de Simeone, que al final le ha quedado eliminado. Pues en ese conjunto, en el Caravac, estaba jugando Michel Madera, un jugador del Sporting de Gijón. Y Dani Quintana, este hombre, que aquí lo tenemos, pues estaba jugando en Polonia antiguamente. Así que fijaros en curiosidad, este jugador, pues ahí os dejo el dato. Seguimos, seguimos. Otro club que no conozco. En este caso es Dani Sturbox, que por el nombre y apellido debe ser un jugador de Letonia. Ni idea. Aunque bueno, estoy leyendo aquí. Este debe ser el nombre del club. Jagiellonia. Jagiellonia. En este caso Dani Quintana. En este caso de Turbox debe ser este Belsha, el nombre del club. Porque aquí, este sí que lo conozco, que es el Slack Broklau. Sí que lo pone aquí, lo pone en este lado. Este portero que es Marius Pawelek. Ahí está. Este es el Podbex, el conjunto Podbex, que es Robert Demjan. Madre mía, vaya trabalenguas hacer aperturas de esto. Y este sí, este sí que es conocido. Es el Belsha de Cracovia, uno de los grandes de Polonia, con Semir Stilic, que lo pone por aquí. Efectivamente, tenemos el nombre en esta esquinita del cromo. Bueno, a mí el diseño me gusta más el de la colección antigua, que el de la más moderna, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Mucho más bonito, ¿eh? Mucho más bonito. A ver si estáis de acuerdo vosotros también. Bueno, a ver si no vamos a abrir otro sobre más de Polonia. Venga, vamos por el cuarto sobre. Vamos por el cuarto sobre. A ver, aquí en el fondo. Y... ¡Uh! ¡Vaya joya! Vaya joyita Eurocopa del 2008 de Austria, Suiza. Un sobre de Panini, de stickers. Madre mía, vaya joya. De la Eurocopa, donde se cimentó el éxito de la selección española, esa Eurocopa que ganamos y que abrió después el camino para ganar el Mundial y la siguiente Eurocopa. La del 2012. Una Eurocopa de grandísimo recuerdo con Luis Aragonés. Y aquí tenemos un sobre de cromos. La verdad es que estas cosas son las que me encantan de hacer estos vídeos. Es que me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a echar un vistazo. A ver qué nos sale. Tenemos aquí la mascota de la Eurocopa vestida con Suecia, con los colores de la selección sueca. Y aquí tenemos de Grecia a Amanatidis. Como veis, los típicos cromos de Panini de Eurocopas y Mundiales con la foto de carnet, foto DNI de toda la vida. De Italia tenemos a Máximo Odo. Ahí está. Cromopuzle de la selección alemana. Ahí está. Y para terminar, Wilfred Buma de la selección de Holanda. Cromos sencillos, como veis aquí. Cromos muy sencillitos. Pero la verdad es que da gusto encontrarse con estos sobres, eh. Da gusto, madre mía, qué recuerdos de hace ya muchos años, eh. De hace muchos años, casi 10 años ya. Ahí está. La Eurocopa del 2008, un sobre de Panini, de stickers, que nos hemos encontrado aquí en la bolsa de los 100 sobres de cromos. Y ahora vamos a terminar. Vamos con la última apertura. Voy a meter la mano aquí al final de la bolsa porque parece que está lo más interesante. Está aquí. Está el salseo máximo. Está aquí al fondo. Bueno, a ver. Este de aquí, venga. Este de aquí. Y son Laming Cars de Dragon Ball Z. Creo que ya también me ha salido un vídeo anterior. Laming Cars de Dragon Ball Z, editadas por Mundicromo. Ojo, eh. Editados por Mundicromo. Mundicromo que hay... Ya os contaré un día en un vídeo. Lo que se está cociendo con Mundicromo. Porque todo el mundo da por muerto a Mundicromo. Y Mundicromo no está muy muerto. Está muy vivo. Y ojo a lo que se viene. No para el año que viene. Si para no, sino más o menos ponerle dentro de dos años. Porque se viene algo muy gordo para nuestras colecciones de fútbol. Así que ahí os lo dejo. Si queréis saber más, preguntadme en los comentarios. Igual un día me animo a un vídeo comentando todo esto porque es un pelotazo. Pero grande, grande. Ahí os lo dejo. Bueno, Laming Cars. Como veis, unas cartas transparentes. Solo vienen dos. Y en este caso tenemos a Gohan. A Son Gwanda. Completamente transparente. Como veis aquí. Bueno, no. Esta que se viene pegada. Venía pegada. Ay, ay. Eran tres. Eran tres. Tenemos aquí a Chousu. A Gohan. Son Gwanda. Y Son Goku. Ahí está. Las Laming Cars. Las cartas, como veis aquí, completamente transparentes. Muy similares a las Action Cars que salieron después de la WWE editadas por Panini. Bueno, pues lo he dicho, chicos. Vaya apertura más random de la bolsa de los 100 sobres de cromos. Es que de verdad. Normal que os guste porque yo me lo paso pipa abriendo esto. Tenemos este sobre de Laming Cars de Dragon Ball Z de Mundi Cromo. Tenemos Adrenalin de Polonia del año 2015. Más o menos. Tenemos Adrenalin de Polonia del año 2016-2017. Ahí está. Tenemos Eurocopa del 2008 de Stickers de Panini. Y por último, nuestro primer sobre que fueron la colección definitiva de tops de la WWE de Stickers. Bueno, la verdad es que ha merecido la pena. Yo creo que sí. Y seguro que queréis ver más vídeos de la bolsa de los 100 sobres de cromos. A ver qué sale. Si es así, por favor, deja tu like. Coméntalo a ver qué te ha parecido. Suscríbete para que sigamos creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete para que sigamos! ¡Suscríbete para que sigamos! ¡Suscríbete para que sigamos! ¡Suscríbete para que sigamos!